¡Oh, cruce el árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo! En hoja, en flor y en fruto, dulce esclavos, dulce árbol, donde la vida empieza, con un beso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y el madero, y un redentor que entrante de cordero, sacrificado en cruz salvo la tierra. ¡Oh, cruce el árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo! En hoja, en flor y en fruto, dulce esclavos, dulce árbol, donde la vida empieza, con un beso tan dulce en su corteza. Dolido, mi señor, por el fracaso, de Adán que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló de flor humana, que reparase el daño paso a paso. ¡Oh, cruce el árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo! En hoja, en flor y en fruto, dulce esclavos, dulce árbol, donde la vida empieza, con un beso tan dulce en su corteza. ¡Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu alabanza, al que en la cruz devuelve la esperanza, ¡Oh, cruce el árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo! En hoja, en flor y en fruto, dulce esclavos, dulce árbol, donde la vida empieza, con un beso tan dulce en su corteza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!